El Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 de los versos 17 a 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Será grande el que enseñe estas bellas palabras Papá y mamá serás grande Como papá y mamá cuando enseñes a tus hijos la hermosa palabra del Señor Joven serás grande cuando tú como chico o como chica Enseñes esta palabra a tus amigos, a tus compañeros Cuando decidas saber hablar de la palabra del Señor Dar los buenos mensajes Es decir, el mensaje de la libertad Por eso alguien ha dicho que nuestra jornada diaria Debiera transcurrir como en tres pasos Pedir ayuda Porque la necesitamos Señor Yo como que no soy capaz de hacer el bien Corresponder Señor, tú me lo has dado todo Yo trataré también de darlo todo Y agradecer Señor, tú me dices Que realmente si enseño esta santa palabra Si la comparto con mis hermanos Podré aspirar al reino de los cielos ¿Cómo no agradecerte esta invitación? No olvidemos entonces Que debemos vivir siempre Dando a conocer esta hermosa palabra Que es vida, que es alimento, que es fortaleza Nos bendiga el Señor ahora y siempre En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén